El primero de los casos nos los envía Jean Carlos y Jean Carlos tiene una pregunta y está relacionado con el pago del servicio del gas doméstico. Él nos pregunta, quien no haya celebrado un contrato con la empresa proveedora de gas ni tenga conexión, ¿está obligado a cancelar el servicio de gas cuando ha sido aprobado por la comunidad de copropietarios como un gasto no común? Bueno, esa es la pregunta que nos hace Jean Carlos. Y justamente, Jean Carlos, hemos conversado en otras oportunidades que hemos hablado bastante del gas, que por definición, si nosotros vamos a la ley de propiedad horizontal, y lo más seguro es que si revisen tu documento del condominio también lo vas a conseguir, no se establece el servicio de gastos como un gasto común. Nosotros observamos que el artículo 11 define cuáles son los gastos comunes y dice que son los causados por todos los actos de administración, conservación o reparación de las cosas comunes, lo que haya sido aprobado por el 75% de los propietarios y aquellos que sean declarados comunes por la ley o por el documento del condominio. Esto es justamente lo que ocurre. Y para saber cuáles son las cosas comunes, pues también la ley nos define cuáles son esas cosas comunes. Como ya sabemos, cuando llegamos de nuevo a un inmueble, hacemos los contratos respectivos. Vamos a la luz, realizamos nuestro contrato de luz, vamos al gas y hacemos lo propio. Durante todo este tiempo, sobre todo en los últimos años, ha habido un grave problema de suministro y distribución del gas doméstico, el gas para las viviendas, el gas de residencia y los condominios se han convertido, o los condominios no, vamos a hablar de las administradoras o las juntas de condominios, funciones de administración. Se han convertido en una suerte de cobradores a los propietarios de gastos que no son comunes y de pagadores frente a la empresa proveedora de gas de la carga que haga del cilindro en la oportunidad en que vaya. Pero realmente no es su función. Por ahí hubo una teoría de una colega merideña que decía que ahí se podía hablar de una suerte de subrogación, de obligaciones. Habría que analizar un poquito acerca de eso, si es verdad que un condominio se puede haber subrogado la obligación de pagar en nombre de todos los demás, pero eso de tener cierto consentimiento. Y ese consentimiento es justamente el que aparece previsto en el artículo 11, cuando dice que si toda la comunidad de propietarios decide que este gasto va a ser común para todos o para algunos, así será. Pero el detalle es que va a ser común para aquellos que hayan contratado ese servicio de gas, no para aquellos que de entrada decidieron que su cocina iba a ser eléctrica, que su calentador iba a ser eléctrico y no tenían interés en contratar el servicio de gas. Así que, Jean Carlos, si este es tu caso, tú nunca hiciste contrato de servicio con la empresa proveedora de gas, nunca llegaste a tener las conexiones y nunca lo has utilizado, pues no pudieras ser obligado a pagar este servicio. Sencillamente porque si la comunidad así lo acordó como un gasto común, solamente lo haría para aquellos que habían contraído una obligación original. Pero malamente o desafortunadamente no pudieran obligar a una persona a pagarlo, porque a partir de esa fecha si no decidieron una solución, está en la ley, es muy claro, porque el mismo encabezado, el artículo 11 dice, que son gastos comunes a todos los propietarios o a parte de ellos según el caso. Justamente este es uno de los casos para que la comunidad decida que será gasto común solamente para quienes originalmente contrataron su servicio. A mí me parece que esto es una muy fácil solución, lo mismo ocurre con las personas que dicen que no utilizan el servicio porque no viven acá, pero tienen sus conexiones activas y tienen sus contratos activos. En ese momento, en esos casos, es obligatorio el pago del gas como gasto común cuando lo ha aprobado a la comunidad de copropiedad. Esto es muy frecuente, es muy común, es objeto de muchísimas consultas y de controversia, porque antes era insignificante lo que se pagaba del gas, ahora pues en vista de la crisis que existe, pues se hace cada día más costoso. De esta manera damos respuesta al caso de Giancarlo con el pago del gas como un gasto no común.